El Consejo Regional de Tarapacá manifiesta de manera pública su profunda preocupación por la alta afluencia de personas al Santuario de la Tirana, registrado durante los últimos días, por lo que realiza un llamado parentorio a los fieles para que se abstengan de asistir al poblado, a fin de evitar poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos. Los integrantes del órgano colegiado creen un deber recordar a la comunidad que en el pasado mayo se anunció la suspensión para este año de la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen de la Tirana, acogiendo la sugerencia de carácter preventivo que manifestó la autoridad sanitaria, lo anterior con el objetivo de evitar que en el Santuario en las próximas semanas surjan focos de contagio de la pandemia, considerando las precarias condiciones sanitarias que existen en el lugar y el riesgo patente que conllevan las aglomeraciones en la potencial expansión de este tipo de pandemias. Los integrantes del CORE de Tarapacá hacen un llamado a la responsabilidad, al autocuidado efectivo y a la cooperación de los ciudadanos para que respeten, acojan y acaten las disposiciones de la autoridad, tendientes a proteger la salud de los ciudadanos y a evitar que aumenten los contagios de COVID-19 en la región. El Consejo Regional de Tarapacá también hace un llamado a la autoridad para que disponga y aplique sanciones efectivas a quienes incumplan las normativas dispuestas, para que de esta manera disminuya las conductas irresponsables, inconscientes y temerarias de algunas personas que ponen en riesgo la salud de toda la población.